Soy una persona que digo las cosas de frente, vengan de donde venga y busco las soluciones. En eso, donde esté, seré incómodo para la mentira, seré incómodo para la pereza y seré muy incómodo para la traición. Soy un hombre de principios y creo que eso no va a cambiar, sea candidato asambleísta o no. ¿Es un hombre autónomo? No, yo soy un hombre que me debo a un proyecto en este rato. Autónomo con mi conciencia, pero me debo a un proyecto. Y por eso he aceptado la decisión colectiva de encabezar la lista nacional de Alianza País para seguir trabajando por los cambios estructurales. El gobierno empezaba a introducir ciertos cambios de corto plazo, pero en el mediano y largo plazo la Asamblea Nacional Constituyente es la gran batalla. Ese es el escenario, sin duda. Es que en el gabinete demostró ya las dos características. Enmarcarse dentro del proyecto, pero con autonomía. Lo del ITT es apenas uno de los temas, quizá el que más trascendió, el más espectacular. ¿Podrá ser lo mismo como asambleísta? Sin duda alguna. Miren, el asunto aquí es fundamental. No estamos invitando a que se suman como seguidores, sino como pensadores. Eso lo hemos dicho muchas veces. Este no es un proyecto para personas que se aborregan y que van detrás de un líder. El mismo ciudadano presidente Rafael Correa ha dicho con insistencia que él simplemente es un instrumento de cambio. No está ganando Correa, está ganando el pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido nuestra propuesta es la de construir ciudadanía. Una y otra vez repetiré, lo fundamental aquí es construir ciudadanía. Personas que entiendan, que asumen sus derechos y que asumen sus deberes. Si es así, ¿por qué han reclutado en algunos puestos de las listas a personas que no solo no tuvieron nunca nada que ver con el proyecto político, sino que antaño trabajaron por otros opuestos? Por ejemplo. No, yo no voy a citar nombres porque van a creer... Entonces yo no sé cuál ha trabajado por un proyecto opuesto. A ver, le digo un nombre a Rolando Panchana. Rolando Panchana... ¿El empleado de Isaías encabeza la lista del Guayas? Rolando Panchana primero fue compañero suyo, señor Vera, muchos años en televisión. Por eso lo conozco bien. Que son amigos y se conocen bien. No, no somos amigos ya. Bueno, eso es un asunto que ya no viene un rato al caso. ¿Cómo usted con Javier? Pero Rolando Panchana ha estado mucho tiempo con el presidente Rafael Correa. Son amigos de mucho tiempo atrás y estuvo con nosotros durante la campaña electoral. ¿Esta es una cuestión de panas entonces o de proyecto político? No, no, no. Este es de principios. Aquí no es cuestión de panas. Los panas están para otro tipo de relación. Aquí estamos hablando de personas comprometidas con el cambio del país. Y me parece que aquí es un asunto fundamental. La gente que está comprometida con el cambio del país no se encuentra exclusivamente en la lista de Alianza País. Incluso hay personas que pueden venir de otras listas y que pueden ganar con otras tendencias y que tendrán que sumarse a este proyecto de cambio. Edmundo Sánchez, por ejemplo, Pierina Correa.